Y queremos conversar a nivel internacional y también lo que nos ocurre a nivel nacional con el terremoto que ocurrió en México. Queremos conocer antecedentes, obviamente, y qué tan preparados estaba este país y también las repercusiones que puede tener al nuestro. Hoy día nos acompaña Arturo Belmonte, quien es doctor en sismología y director de carrera de Geofísica de la Universidad de Concepción. Hola, buenos días. Buen día, Arturo. ¿Qué tal? Arturo, la verdad, nosotros hoy día comenzamos la mañana también comentando las noticias sobre este terremoto. La verdad, noticias que han sido bastante trágicas, labores de rescate que todavía no han parado. Llevan más de 24 horas los rescatistas intentando buscar entre medio de los escombros personas que pudiesen todavía tener signos vitales. ¿Qué sucedió, Arturo? ¿Qué llevó a este país, a este tremendo gran sismo, 32 años después, en exactamente el mismo día, a dos horas de haber hecho un gran simulacro? Bueno, a ver, bueno, lo primero sí, es siempre una tragedia. La catástrofe se establece cuando el fenómeno natural como un terremoto afecta a colegios y edificios que colapsan. Desde el punto de vista, para tratar de enmarcar la respuesta, desde el punto de vista sismológico, tectónico, de la geología, podríamos decir que este no es un gran evento, un evento 7,1 no es un terremoto de gran magnitud. Es un evento que en una localidad como México, donde hay cinco placas tectónicas interactuando, tampoco uno podría decir que es algo extraño o particularmente difícil de entender desde esa perspectiva. Es un país sísmico. Es un país sísmico como el nuestro y de vez en cuando ocurre este evento. El año 99 hubo un evento de magnitud 7 más al sureste, de 100 kilómetros más alejado de Ciudad de México, ya de magnitud 7. No produjo el mismo daño. El problema viene de la mano de quizás, la pregunta que tú me haces, ¿por qué se llega a esto? ¿Por qué esta catástrofe? La catástrofe tiene que ver con el asentamiento humano y yo diría que, a lo que ya se ha dicho mucho, un suelo de una ciudad que está sobre un lago secado, sobre el cual se han colocado rellenos y básicamente con una capa que permite una amplificación de ondas sísmicas, yo diría que por lo que yo también he visto por televisión, hay un factor que tiene que ver con la construcción, sin duda. Es decir, que una escuela colapse en toda norma antisísmica, por ejemplo en Chile y en Argentina, las escuelas, los hospitales, los cuerpos de bomberos, todo este tipo de instituciones particulares no deberían de colapsar. Están dentro de un rango especial, no es lo mismo que una casa de verano o un lugar que va a estar temporalmente ocupada en el verano en una playa. Entonces, cuando tú ves eso, yo creo que hay un problema que se ha mencionado por televisión. Donde seguramente la fiscalización no fue la adecuada, uno no sabe eso. Cuando se construye un edificio, cuando se construye una obra, es difícil que la comunidad esté atenta a si se está colocando el fierro adecuado, si el hormigón es el que se calculó exactamente, si el cálculo está bien hecho. Eso, bueno, es parte de un problema, creo yo, que muestra este terremoto. Ahora, si uno ve la escala también, toda la zona afectada coincide con esta zona asociada, una zona de capa sedimentaria que parece ser permanentemente va a presentar en México un problema de amplificación que ayuda a que el movimiento sea más fuerte, ¿de acuerdo? Pero hoy día la ingeniería tiene los elementos para vivir con ello. Claro, ahora doctor, sí, porque usted tocó un tema súper importante, que es el suelo. Ahora, ¿qué pasa con el análisis del suelo previo a, digamos, este terremoto, sabiendo que es un país sísmico, incluso ya llevándolo a nuestro país? ¿Qué pasa con esos análisis del suelo? ¿Hay suelos que específicamente no se pueden utilizar para construir? Lo que nos pasa, por ejemplo, en San Pedro de la Paz con los humedales. Exactamente, sí. Sí, sí, la respuesta técnica sería, ahí no se puede construir. Ya, sería, según esto, es análisis, hay distintos tipos de análisis de mecánica de suelo, análisis geotécnico, exploración geofísica y distintos parámetros técnicos con los que uno puede decir, mira, este suelo es muy bueno y este suelo es muy malo. Después del terremoto del 2010, la norma chilena antisísmica 433 cambió y agregó un tipo de suelo especial, como por ejemplo los humedales, donde se supone que si alguien quiere hacer un proyecto inmobiliario, deberían hacerse estudios especiales para eso. Entonces, ¿debiese prohibirse quizás de Cuasco? Bueno, quizás sí, pero acá hay un mercado también. Es inevitable pensar que está la municipalidad, están las inmobiliarias, están las constructoras, hay un mercado al cual, bueno, eso es otro nivel de discusión. Y no se puede contra eso también, entendemos que el mercado inmobiliario... Claro, no es tan fácil o tan obvio la fiscalización de quien está a cargo. ¿Debiese ser un grupo especializado, altamente especializado? Bueno, posiblemente lo es, pero quizás no es la cantidad de gente suficiente, porque también está eso. ¿En qué minuto tú puedes llegar a un edificio que va en el sexto piso, va a llegar al 10 y tú puedes decir, oye, acá falta tal cantidad, acá el suelo no era el adecuado, vamos a tener la obra. Eso no es tan fácil. Y para el caso del Alto Río, bueno, se dice que ahí yo entiendo que hubo un cambio en la norma. Se hicieron los cálculos para un suelo más benigno, ¿ya? Pero ese fue un cambio que, bueno, es parte de malas costumbres, podríamos decir, de la ingeniería también, que no es ajena a este mercado y a incentivos económicos, como uno lo quiera llamar. Pero eso pasa, desgraciadamente. Y son las mismas que ocurrieron en México. La verdad es que incluso acá también otros especialistas comentaban. Acá hubo tres tipos de viviendas, por así llamarlas. Aquellas que estaban bajo la normativa, es decir, que hace 32 años ellos cambiaron su normativa, entonces estaban bajo la norma, estaban los edificios del casco antiguo, del casco histórico, que esos efectivamente se cayeron, que si no me equivoco es colonia, no recuerdo en este minuto el nombre, pero era una colonia específica que estaba en el casco histórico y estaban otros edificios que simplemente se saltaron la norma. ¿Qué pasa con esos edificios que se saltan la norma? Y con aquellos que también están en el casco histórico, porque nosotros en nuestro país también tenemos. Y tenemos edificios también que se hicieron antes del terremoto del 2010. Mira, desgraciadamente, yo a los estudiantes les cuento, yo un profesor del año Pablo 1994 nos decía, miren, cada terremoto muestra lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal. Ya, desgraciadamente, tú no tienes la posibilidad de decir, vamos a ir a hacer un simulacro real, vamos a generar un terremoto de magnitud 8 y vamos a ver qué está bien hecho. Eso ocurre cada 100 años en promedio, 80 años en Chile, es el momento de saber qué se hizo mal, qué se hizo bien. ¿Por qué? Ok, los ingenieros aprenderán de eso y dirán, bueno, ahora en la norma vamos a exigir para el suelo un estudio adicional, vamos a exigir otro tipo de suelo, vamos a colocar más fierro, vamos a empotrar los muros, no lo sé. Desgraciadamente, no hay mucho que hacer en el transcurso de cuando esto va ocurriendo. Lo que se tiene que caer, como son las casas de adobe, por ejemplo, en Chile, desgraciadamente, cada terremoto las va a botar. Tendría que haber un proyecto, supongo yo, financiado por alguna institución para que las casas de adobe o iglesia histórica estuviesen preparadas para estos terremotos, pero no hay mucho que hacer con lo que ya se hizo mal. Y ya hay gente ahí viviendo o esa edificación se está usando. Va a ser el próximo terremoto de ciertas características que influyen algo, dónde fue el evento sísmico, el hipocentro, el tipo de mecanismo, etcétera, etcétera, que va a aportar más o menos a que ciertas estructuras caigan o no también. Para los terremotos no es raro ver que hay cuadras que quedan en el suelo y dos cuadras o al lado no pasa nada. Claro, y la cuadra siguiente que te explica. Entonces, desgraciadamente, los países sísmicos tienen este problema. Todas sus edificaciones antiguas, estos cascos históricos, van siendo literalmente devorados por los terremotos. Y como hay algunas otras edificaciones que también llama mucho la atención, que tienen 100 años y no se caen. Es cierto, es cierto, pero también la ingeniería ha ido disminuyendo el espesor de los muros. Por ejemplo, cualquier casa antigua en Santiago, acá en Concepción, el espesor de los muros es distinto al de... Digamos, ha habido quizás una tendencia también a un menor conservadurismo en la construcción. Hay siempre un desafío. Entonces, un nuevo tipo de hormigón, un nuevo tipo de fierro, es más económico. La gestión implica disminuir los costos. Hoy día también queremos aprovechar más los espacios, porque somos más personas. Exactamente, más personas, el espacio, etc. Todo eso conlleva que, desgraciadamente, no es la norma, por suerte. Hay que decirlo también, en México no es que se haya caído todo México, pero basta con que se te caiga una escuela o 44 edificios para que sea una catástrofe. Acá en Chile lo mismo, no es la norma. O sea, yo siempre digo un terremoto de magnitud 8, prefiero pasarlo acá en Chile que en cualquier otra parte. Pero siempre hay uno, dos, basta con que haya uno, dos, tres, cuatro edificios que colapsen. Para que, bueno, si hay fatalidades, gente que fallece, bueno, es una desgracia. Al final es una desgracia. De todas maneras. Entonces, desgraciadamente, siempre digo, la ingeniería es una función, en términos de ciencia, está siempre en un límite, digamos, donde, no sé, yo siempre digo, tú ves a los americanos mandando cohetes al cielo, de vez en cuando el cohete o el transbordador explota, digamos, y bueno, es parte, desgraciadamente, también de una base tecnológica. Está dentro de la probabilidad de que pase, sí. Respecto a eso, también, doctor, usted menciona la base tecnológica, y me tomo también de sus palabras de algo bastante importante, que es que prefiero pasar un terremoto que en Chile. Y nosotros cuando nos enteramos también del primer terremoto que se hizo, o sea, que sucedió en Oaxaca, en México, se mencionaba este sistema de alarmas que ellos tenían, alarmas antoparlantes, que aproximadamente un minuto antes de que los humanos pudiésemos sentir que estaba temblando, funcionaron. Sí. ¿Por qué tú haces esa comparación y dices, bueno, prefiero pasarlo en Chile, cuando nosotros desde la mirada chilena dijimos, guau, que nos falta? No, es que, a ver, lo de las alarmas es una situación, no es tan fantástico, creo yo, en el sentido de que si tú tienes zonas donde el hipocentro, la fuente, ocurre, y esas fuentes están a 300 kilómetros de distancia, en este caso Ciudad de México, o 400 kilómetros, en este caso de Oaxaca, del terremoto del 7 de septiembre, claro, tú vas a tener ciertas señales que son la primera llegada, se llama la onda P, que los sensores la van a recibir y la van a poder calibrar, van a decir, esta señal tiene una amplitud equivalente a un terremoto de magnitud 8. Por lo tanto, tú mandas una señal telefónica, eléctrica, a la ciudad, mucho más rápido, la onda viaja a 5 kilómetros, 6 kilómetros por segundo, ¿me entiendes? O sea, esa velocidad, cualquier otra señal eléctrica, telefónica, va a ser más rápida, y tú dices, y declaras la alarma. Por lo tanto, tú vas a tener 10, 20, 30 segundos, dependiendo de cuán lejos estés, para decir, oye, viene una señal sísmica, viene una onda sísmica viajando hacia nosotros. Ese es el cuento. El problema que se presentó ahora es lo que se decía ayer, el evento este está muy cerca, por lo tanto, las alarmas sonaron casi simultáneamente a la llegada de las ondas sísmicas. ¿Se entiende? Entonces, claro, es útil cuando tú tienes zonas sismogénicas, zonas de fuentes sísmicas relativamente lejanas de tus centros urbanos, o de las zonas donde tú quieres proteger, puede ser una central térmica, una central nuclear, lo que sea. Tiene sentido a veces para cortar la luz, el agua, por ejemplo, el gas. Para eso tiene mucho sentido, 2, 3, 4 segundos pueden ser útiles. Pero para salir de un edificio tal vez también, en 10 segundos uno puede pararse de aquí, caminar y salir a la calle. ¿Me entiendes? Pero en el caso de Chile, como nosotros tenemos los terremotos en nuestra zona costera, básicamente, los más grandes, también hay zonas de profundo intermedio, terremotos cordilleranos, pero los que tenemos clásicamente son los que están en la zona costera, bueno, Concepción, tenemos, la señal llega en 8 segundos, ¿me entiendes? O sea, desde que se genera el terremoto, a los 8 segundos, a los 10 segundos, nosotros ya recibimos esa señal. Entonces, tendríamos que tener alarmas en boyas, quizás, no lo sé, en una isla que no existe frente a la isla. Lo más probable es que no pasaría lo mismo, o sea, que al mismo tiempo del terremoto tendríamos la... Muy cercano, muy cercano. Si toda nuestra población estuviese en la cordillera de los Andes, o para San Juan, Argentina, o para Mendoza, para ellos podría tener sentido. Pero ellos se enteran porque, o sea, ¿me entiendes? Ese es el sistema de esta alarma. Y respecto a la prevención que nosotros tenemos a través del teléfono, recuerdo también, luego del terremoto en 2010, llegaban algunos mensajes al celular. Respecto de eso, ¿me entiendes? Es lo mismo. No, yo creo que es lo mismo. La alarma irá a una central, y esa central enviará mensajes ante él, por ejemplo, y ellos enviarán un mensaje a los teléfonos celulares. El sistema de alarma debería ser sensible a este sistema que triangula y recibe estos sensores sismológicos, la señal, y dice, acá viene un evento más o menos de tal lugar, a tal distancia, a tal magnitud. Y según un rango de magnitud, tú podrás decir mayor a 7, 5, 8, mandar una alerta. Yo creo que es útil, pero requiere algo más. Requiere algo más. En Japón se mandó esa alerta, aparentemente la gente se quedó donde estaba, y vino el tsunami que nadie esperaba. Entonces, tiene esta doble lectura. No te va a salvar completamente. Ahora, es más importante saber qué hacer, creo yo. Es más importante saber al momento, siempre está este tema cuando uno dice, oye, parece que está temblando. ¿A dónde vamos? Por ejemplo, en Chile, el golpe más fuerte va a venir en Concepción a los 8 segundos, más o menos. O sea, tú tienes 8 segundos, 7 segundos a veces, para eventualmente ponerte de pie, ir a protegerte, salir a la calle, no lo sé. Creo que eso es más, si no te mantienes en pie, no te puedes mantener en pie, estás hablando de un terremoto que llaman en tu mayor a 8, y posible tsunami, o 8-3. Yo creo que eso es más, si tienes la señal celular, es fantástico. Puede servir, pero de todas maneras, nosotros sabemos que estamos en un país sísmico, doctor, y la idea es que la gente también tome las precauciones. Ya tenemos los antecedentes, eso es lo bueno, y también podemos tomar precauciones en nuestra casa. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No hay problema. Que esté muy bien, Arturo. Que le vaya bien. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Muy bien.